Hola, Quispes, Color Río Rimac, ¿cómo están? Espero que bien, y estudien, estaba un rato comiendo polvo de chocolate y atún de mala procedencia y después de ser abusado por el tank, me pregunté, ¿qué hacía en internet cuando era menor? En los años 2007, 8, 9, me recordé de algo muy chistoso y muy xd. ¿Alguien se acuerda, o mejor dicho, conocen a Shweb? No es necesario decirlo quién es, bueno, bueno, en la década de los años 2000 hasta 2009, y también agregando 1998, estaba popular algo llamado AMB, que es ANF, es un término utilizado para referirse video de series, anime, novelas, con música de rock o romática, por lo general, como este video, como ejemplo, Pero este video no tiene este tipo de música, sino cumbia, sí, no solo un video, sino más, alguno video que estoy buscando, pero está perdido, pero voy a recrear lo que me acuerdo Un poco de historia, este disco de Shipposting, el año exacto no se sabe, pero en el disco dice 2006, así que tomaremos ese año como su nacimiento, ahora, ahora quién es ese curioso personaje, sí, ya sé, un necesitado de amor femenino me va a decir Oye, serrano, pero ese tipo es escuro, que el Lord Goku es hecho guío a Eli, ¿quién vas a engar? Ahora voy a perder mi dignidad a meter presión social a una mujer para estar conmigo Bueno, no me refiero a Suez, sino porque está disfrazado, esto es una clara referencia a un cantante, popular de los pueblos jóvenes de Perú o mejor dicho conos Ahí viene una palabra derivada llamada, conero, ahora, este tipo se llama Chacalón, fue un cantante muy popular desde la década de los 60 a 90 Su éxito, literalmente, explotó, algunas de sus canciones populares fueron, Amargo amor, solo vivo en mi sueño, y el más popular, soy muchacho provinciano, es obvio que se volvió popular, una clara identificación de la personas, acá encontré la imagen original y la modificada Este gran video de Sheeposting que pasara a la historia del Perú tiene dos videos subidos, lamentablemente yendo a esas tiendas a comprar, no tenía, no sé si se puede considerar los media Lo único que me acuerdo de unos de ellos, es el dragón de Shreve percibiendo a algo con muisca de triller